Hola familia Gatuna, pedimos algunas cosas de Wish y nos fueron llegando los paquetes por separado ya que fueron de diferentes tiendas y así como fueron llegando los fuimos abriendo. El primero que nos llegó fue un juguete para gatos, llegó antes de la fecha indicada ya que según ello va a llegar hasta el 21 de agosto. Este es un producto que es gratis pero cuando lo pones en el carrito sale que el envío es de 2 dólares. El mango es de plástico y trae alambre color rosa de aproximadamente 110 centímetros que permite una buena movilidad del juguete y buena distancia entre nuestra mano y los dientes y las uñas de nuestro felino. También trae plumas muy largas y bien agarradas que hasta la fecha no se han caído ni una sola. Y tiene un resorte que permite que cuando los felinos atrapan el juguete y uno lo jala se sienta muy natural como si su presa estuviera viva ya que sale rápidamente de sus garras o muchas veces se siente el resorteo de que ellos están agarrando el juguete y uno lo está jalando. De esa manera se siente natural, de la misma manera que si la presa quisiera escapar de sus garras. También trae un pequeño cascabel que actualmente ellos nada más lo escuchan y ya saben que es la hora del juego. En donde sea que se encuentren ellos aparecen nada más al escuchar el sonido. Como verán a Chloe le encantó. A Bigotos le llaman la atención las plumas pero como que no le gusta mucho el sonido del cascabel. A Chloe no le importó el sonido del cascabel ni nada. A este juguete le damos 5 garritas de 5 garritas, nos encantó. Hola, hoy es 21 de agosto y llegó nuestro segundo paquete. El segundo pedido que llegó fue un rodillo limpiador lavable. Este nos costó 2 dólares. Está muy sencillo pero vamos a probar a ver qué tal nos funciona. Trae un mango de plástico y también para colgarse. Se ve muy sencillo el plástico, ojalá no se haya rompido. Pero mientras nos sirva para quitar los pelos, está bien. Viene con un plástico protegiendo el rollo. Bueno, voy a quitarles el plástico. Seis hojas y media después. Ahí está. Se ve súper sencillo la verdad. Ahora vamos a tratar de armarlo. A ver si nos queda igual. Se siente pegajoso. Y la verdad el plástico se siente súper flágil. Pero bueno, si nos sirve va a quitar el pelo y que según esto se tiene que lavar. Bueno, queda para colgarse. Y vamos a probarlo justamente aquí en el sillo. Bueno, como podrán ver, ya hay pelo. Están mudando de pelo ellos. Están mudando de pelo, ¿no? Y se supone, ahí está. Que tiene que llevarse el pelo. Ya están mudando de pelo ahorita. Se les cae, pero como si fuera, algo gratis. Bueno, ahí está. Lleno de pelo. Ahora lo que se supone que esto tiene que hacer es que lo metemos en el chorro de agua. Y todo esto se le tiene que quitar. Vamos a hacer la prueba. Vamos aquí en el rodadero. Lleno de pelos como grande. Lo que se supone, hasta que se llena, se abre el agua. Y se supone que esto es lavable. Vamos a retirar los pelos. Lo que se supone que esto es lo que se supone que esto es lo que 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 es lo Cerramos y vamos a dejar secar para ver si vuelve a funcionar el pegamento. Bueno ya dejamos secar el rodillo y ahora vemos que no tiene ningún pelo y vamos a volver a limpiar y vamos a volverlo a lavar para ver si no con la segunda lavada ya no funciona. Vamos a tratar de quitar los pelitos, Chloe es la primera vez que lo veo en uso del rodillo y como que está un poco espantado. Y aquí vemos que ya recogió pelos, polvo y de todo. Como que el olor no les agrada mucho. A este rodillo le vamos a dar 5 garritas de 5 garritas, nos encantó. Hola, buenos días, estamos a 29 de agosto y hoy nos llegaron dos paquetitos los cuales vamos a abrir. Ya tenemos listas las tijeritas y lo primero que vemos es que trae un GPS el cual se supone que se pone en el collar de nuestro felino y nos va a indicar donde él ande. Lo estaban vendiendo como buscador de animalitos, de perros, gatos y por eso me llamó la atención porque en realidad yo lo he visto como buscador de llaves. Vamos a ver si funciona porque tengo mis ligeras sospechas de que pues ellos lo pueden meter en agua cuando estén tomando su agua. Entonces se puede echar a perder. Ellos están aquí porque piensan por el sonido que es comida húmeda, por eso están aquí de chismositos. Bueno, la verdad es que yo lo veo muy grande para ponerlos en su collar, vamos a intentarlo de todos modos. Y trae aquí su manual y una pila. Así que vamos a ver qué tal. Bueno, lo primero que vamos a hacer es colocar la pila, así que nos vamos a ayudar con una moneda de 5 pesos que nos ayude a girar la tapita. Y de la misma manera la vamos a cerrar así como se está viendo en el video. En el manual que viene con el GPS nos dice que necesitamos una aplicación que se llama C-Tracy. Así que vamos a bajarla y aceptamos todo lo que nos está pidiendo. Prendemos el Bluetooth y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a mantener apretado el botón que trae el aparatito. Hasta que empiece a parpadear una lucecita que trae. El siguiente paso es vincularlos para que puedan reconocer el GPS. Y como verán se pone una palomita cuando ya está listo. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a modificar el perfil. Podemos poner una foto que tengamos en el teléfono o podemos poner una foto en el momento de tomarla. También nos permite cambiarle el nombre. Vamos a ponerle el nombre de nuestro peludo. Nosotros le vamos a poner Chloe y Bigotes ya que los dos están en la foto. Y aquí ya aparecen en el radar con su foto y su nombre. También en el GPS nos da el lugar exacto donde estamos. Y podemos hacer un acercamiento para ver el lugar exacto. Yo creo que si nuestro felino se escapó. Y ponemos a buscar el GPS o lo hacemos sonar. Lo que podemos provocar es poner en peligro a nuestro felino. Yo nos recomiendo que lo hagan tocar si ya lo compraron o si lo están usando y su felino se escapa. Mejor búsquenlo por el radar o por el GPS. Otra cosa que tiene es que tiene una cantidad de distancia entre el celular y el aparatito GPS. Que si lo alejamos mucho va a empezar a sonar. Entonces nuestro felino no se puede alejar mucho de nosotros porque va a empezar a sonar esta alarma. Desde mi punto de vista esto es un fail ya que va a estar sonando todo el tiempo a menos que nuestro felino se lleve el celular. Pero si tú ya lo compraste pues puedes usarlo como buscador de llaves. Y también tienes la opción de buscar tu celular cuando uno lo pierde y lo hace sonar y ahora va a sonar el celular. La segunda cosa que venía eran unos lentecitos que les pedimos. Como verán están súper chiquititos. Vienen súper protegidos también y eso me encanta. Porque pues como los lentes son frágiles miren vienen en burbuja súper protegidos. Y también tienen una bolsita aparte con abre fácil. Aquí vemos que están de chismositos con basura. Y aquí están los lentecitos. Son dorados. Y vamos a intentar probárselos a bigotes a ver si se dejan. Son dorados. Se ven de una buena calidad. El armazón es dorado también. Y vamos a ver que se ven resistentes. La verdad se ven de muy buena calidad. Lo que sí noto es que se ven oscuros por la vista de ellos. A mí me encantan. No sé ustedes. Déjenme en los comentarios qué les pareciera. Lo que oscuros. No sé ustedes. No sé ustedes. Si te gustó este video dale like Si no te has suscrito suscríbete aquí Justo donde está la carita de Chloe Bigotes Para que te sigan llegando más videos como este Nos vemos para la próxima Bye